Bueno, he dicho lo que quería decir, es decir, que en este momento yo creo que hay que buscar equilibrios entre el respeto a las decisiones corporativas de las entidades, estamos hablando de decisiones privadas que deben hacerse por las entidades, tratando evidentemente de maximizar el valor para los accionistas y proteger evidentemente el futuro de la entidad, pues hay un respeto, por lo tanto, que es preciso para esas decisiones pero hay un interés por parte del supervisor de que esas decisiones sean lo más positivas posible desde el punto de vista del conjunto del sistema, estos son los equilibrios que hay que trazar que básicamente significa respetar las decisiones corporativas, compartir análisis con las entidades que ellas sepan a la hora de tomar las decisiones cuál es la valoración que realiza el supervisor y de esa manera utilicen esa información a la hora de tomar esas decisiones y que éstas sean evidentemente lo más apropiadas posibles. Bueno, yo creo que en este momento, y eso lo ha dicho el Banco Central Europeo claramente pues el tono de la política monetaria en Europa tiene que ser muy acomodaticio tiene que seguir siendo como lo ha sido en el pasado, lo que no quita evidentemente que en función de los desarrollos que vaya habiendo, los datos que se van recibiendo, la evolución económica y sobre todo la evolución de los precios, pues en su momento habrá que estudiar efectivamente cuál es el momento más oportuno para empezar a normalizar esas condiciones monetarias que mantengan la atención sobre esto, lo he dicho.